Yo sé que es amor lo que siento por ella, porque mi corazón lo grita desde adentro. Esta es su alegría, este es el sensacional grupo michoacano, orgullosamente michoacanos, Los Bukis. Como ustedes pueden ver, amables amigos de la televisión, quiero presentarles a todos y a cada uno de ellos. Ahora me toca presentar a un amigo, a un viejo amigo, a un hombre que se ha esforzado muchísimo para llegar hasta este lugar. Se ha esforzado muchísimo para llegar hasta la... se encuentran en estos momentos el supergrupo juvenil Los Bukis. Se trata de... es uno de los hermanos Solís, al cual quiero saludar, amables amigos de la televisión y presentarles a ustedes. ¿Desde acá o voy para allá? Ahí estás bien. Ah, bueno. Ahí estás bien. Él es Joel Solís y quiero que nos hable de este sensacional grupo que él tuvo la oportunidad de formar hace ya nueve años. Claro que sí amigos, fue una formación junto con mi hermano Marco Antonio Solís, de lo cual, pues, fueron muchos años de batalla, mucha lucha y intensa. Los Bukis michoacanos. Es un ritmito, un ritmo michoacano, un merequetengue, para ponernos en ambiente. Si nos pueden ayudar con las palmas, pues no nos enojamos. Que se escuchen esas palmas, a ver, ¡fuerte! No vemos nada de palmas, ¿qué pasó? A ver. ¡Ánimo, ánimo! No vemos nada. Y como dijo don Teofilito, ¡ánimo, ánimo! Claro que sí amigos, esto dice... Amor, que a ti ya no te quiero, que no soy tan sincero como yo digo ser. Y esto es porque tú ves que otros son cariñosos, y no son tan celosos, que tengo que aprender. Ve, pero mi vida tienes que ver que yo soy diferente, y que te quieran o no te quieran, como me dicen la gente. Pero mi vida tienes que ver que yo soy diferente, y que te quieran o no te quieran, como me dicen la gente. Ay, amor, quiere mi, llámame como soy, quiere mi, llámame como soy, con escritudes y mis defectos. Ay, amor, quiere mi, llámame como soy, quiere mi, llámame como soy, pues en la vida nadie es perfecto. A ver, ¿qué pasó con esas palmas otra vez? A ver, que se vean, a ver, arriba, hombre, las manos arriba, que se vean fuerte, aplaudiendo. Se me hace que no están contentos, ¿verdad? Pero fuerte, hombre, que se escuche, que aquí en Michoacán, allá atrás no vemos nada, ¿qué pasó? A ver, atrás no se ve nada. ¡Hey, hey, 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 ánimo. Bueno, como no quieren aplaudir, pues yo creo que vamos a tocar mejor lo que sigue, ¿verdad? Para que sigan escuchando la música y sigan ahí en ambiente Bueno, vamos a darles una pequeña oportunidad de que participen con nosotros Vamos a poner a aplaudir a los hombres y a las mujeres, a ver si así aplauden más fuerte Vamos a empezar con todas las damas, todas las mujeres, todas las damitas, a ver, levantando sus manitas hasta arriba Y aplaudiendo fuerte, a ver, vámonos Ahora vamos a ver a los hombres cómo andan de palmas Vamos a ver si hay bastantes hombres en Morelia, en Michoacán A ver, todos los hombres levantando sus palmas y aplaudiendo, pero fuerte, a ver, vámonos ¡Eso! Y arriba Morelia, señores Arriba Michoacán, aquí sí hay hombres Y con corazón noble Y ganas de estar en ambiente siempre ¡Eso es! Bueno, siguiendo con el ambiente, con la música Vamos a continuar con esto que dice De esta manera ¡Eso es! Pero mi vida tienes que ver Que yo soy diferente Y que te quiera o no te quiera Como me dice la gente Hay amor Quiere, llámame como soy Quiere, llámame como soy Pues en la vida nadie es perfecto Muchas gracias ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Coes Solís, guitarrista de Los Bukis Los invito a que se escriban a mi canal Ahí los espero Ahí los ¡Gracias!